Perales Se prendieron las fiestas de Arauca Ay, al compa de este joropo Y a ver si me acomodo para cantarle a mi Arauca Los versos que les compongo A nuestro llano querido El cual me ha dado de todo Porque me crié en tus sabanas Y conozco su recono Esteros con lendedoras Caños cubiertos de boros Donde agilan palonetas Y se flechan los cocoros Y los chingüires de tarde Se espantan al ver los zorros Y en la costa de los palmares Se oye al gritar de los monos Anunciando un aguacero Va cantando corocoros Revuelto con otras abis Los carragüires y loros Donde hay vacas, brincadas, maus Y becerros y toros Y caballos por madrinas Bueno, por casco y al hongo Zuleanos en cuatro millas Enrasados con los criollos Tal vez por esta razón Aprecio mi territorio Y como buen araucano A ninguno me le corro Y me sacan de mis tierras Así me echen hasta plomo Porque lo que he conseguido Ha sido metiendo el oro Lo vivo de los partidos De liberales y golos Batiendo el feminicista Me aguate un poste y yo rolo Por eso vivo tranquilo Con el llano que yo adoro A tu noche ¡Lleicho Mongol! A tu noche ¡A tu noche! ¡I tu noche! ¡ RICHARDO! Los carragüjes Veniré a mi papá Yo al huevo mi papá A todos mis colegas Cantante ¿Dónde están los bailadores? Ay, voy a seguirles cantando Sin desafinar el tono a través de este joropo Que a mí ya no conmemoro Recordando con tristeza los tiempos que más añoro Cuando en un trabajo y llano Se apartaba el ganador Oréjalo, tres añeros, raza de ganados míos Yo ya sitía en Buenos Dianeros Y no amaba cualquier toro Poleándolo a campo abierto Le daba su hilo en loco Y como una buena soda Amarraban tras de mozo Claro que en aquellos tiempos También se sitía el robo Cuando venero en un ato Lo mismo que Coro Coro Fueron muchos que sacaron más de doscientos con sogo Y acabaron bañosera Y con ella casi todo Costumbres y tradiciones Que lo diga Juan Osorio Por eso ya viste ruido Conservando los entornos Todos se han modernizado Cambiando nuestro deporo Pero mientras yo esté vivo Voy a luchar codo a codo Con protegerse llanura Aunque a mí me digan solo Contar que el arma hay vaca Y esos mis cuatro sonoros Me sigan acompañando Junto con mi ruido moro Y te prometo ya no lío Que yo jamás te abandono Íchale